...a recordar que tu palabra es sabido, tu cuerpo fraternidad. Que tu palabra es sabido, tu cuerpo fraternidad. Hemos venido a tu mesa, a renovar el misterio de tu amor. Con nuestras manos manchadas, arrepentidas buscamos un perdón. Alrededor de tu mesa, venimos a recordar. Alrededor de tu mesa, venimos a recordar. Que tu palabra es sabido, tu cuerpo fraternidad. Que tu palabra es sabido, tu cuerpo fraternidad. Juntos y a veces sin menos, celebramos tu presencia sin sentir. Que si te rompe el camino, si lo vamos como hermanos hacia ti. Alrededor de tu mesa, venimos a recordar. Alrededor de tu mesa, venimos a recordar. Que tu palabra es sabido, tu cuerpo fraternidad. Que tu palabra es sabido, tu cuerpo fraternidad. Alrededor de tu mesa, venimos a recordar. Hemos venido a tu mesa, a renovar el misterio de tu amor. Con nuestras manos manchadas, arrepentidas buscamos un perdón. Alrededor de tu mesa, venimos a recordar. Alrededor de tu mesa, venimos a recordar. En tu palabra es sabido, tu cuerpo fraternidad. En tu palabra es sabido, tu cuerpo fraternidad. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La paz esté con ustedes. Y con tu espíritu. A todos ustedes, les damos la bienvenida a esta celebración del mediodía del domingo, que preside el eminentísimo Señor Cardenal Don Carlos Aguiarretes, arzobispo primado de México. En particular, le damos la bienvenida a esta celebración también a la peregrinación de pescadores de la Villa de Guadalupe. Que el Señor tenga presentes todas sus intenciones y les dé cabal cumplimiento por la intercesión de Santa María de Guadalupe. En este domingo, la palabra de Dios nos va a presentar en qué consiste la llegada del reino de Dios entre nosotros. A través de una hermosa escena de la vida de Jesús, en Caná de Galilea asiste a una fiesta de bodas, de matrimonio. Tratemos en esta palabra de Dios de entender cuál es el camino para que entre nosotros se haga realidad la presencia de Dios y su reino. Imploremos por ello su misericordia, diciendo, Señor, ten misericordia de nosotros, muéstranos, Señor, tu misericordia. El Señor que es todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten misericordia. Señor ten misericordia. Cristo, ten piedad, ten piedad. Cristo, ten piedad, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Ten piedad. Ten piedad. Señor, ten piedad. Gloria a Dios en el cielo. Gloria, gloria, gloria a Dios en el cielo. Y en la tierra pasa a Dios hombres, que ama el Señor. Te adoramos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias por tu inmensa gloria. Te damos gracias por tu inmensa gloria. Señor, Dios rey celestial, rey celestial, Dios todo poderoso. Te adoramos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Señor, Jesucristo, Jesucristo, Señor, Dios cordero, de Dios, te adoramos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Señor, Jesucristo, Jesucristo, en la palabra una lame de la palabra, Señor, Jesucristo, 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 en el voc singer. Tú que evitas el pecado del mundo, atende a nuestra suplicar. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad en nosotros. Porque sólo tú eres santo, sólo tú Señor, sólo tantísimo Jesucristo, Jesucristo. Que alabamos, que reprecimos, que adoramos, que glorificamos. Por Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre, en la gloria, en la gloria, en la gloria de Dios Padre, que adoramos, que bendecimos, que adoramos, que glorificamos. Amén. 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 Dios Padre nuestro, Todopoderoso y Eterno, que gobiernas los cielos y la tierra, escucha con amor las súplicas de tu pueblo y haz que los días de nuestra vida transcurran en tu paz. Te lo pedimos por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Del libro del profeta Isaías. Por amor a Sion no me callaré y por amor a Jerusalén no me daré reposo, hasta que surja en ella esplendoroso el justo y brille su salvación como una antorcha. Entonces las naciones verán tu justicia y tu gloria todos los reyes. Te llamarán con un nombre nuevo, pronunciado por la boca del Señor. Serás corona de gloria en la mano del Señor y diadema real en la palma de su mano. Ya no te llamarán abandonada, ni a tu tierra desolada. A ti te llamarán mi complacencia y a tu tierra desposada, porque el Señor se ha complacido en ti y se ha desposado con tu tierra. Como un joven se desposa con una doncella, se desposará contigo tu Hacedor. Como el esposo se alegra con la esposa, así se alegrará tu Dios contigo. Palabra de Dios. Cantemos la grandeza del Señor. Cantemos la grandeza del Señor. Cantemos al Señor un nuevo canto, que le cante al Señor toda la tierra. Cantemos al Señor. Cantemos al Señor y bendigámoslo. Cantemos la grandeza del Señor. Proclamemos su amor de atracia, su grandeza, anunciemos a los pueblos. De nación en nación, sus maravillas. Cantemos la grandeza del Señor. 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 Tiemplen ante el Señor los atrevidos. Reina el Señor, digamos a los pueblos, gobierna las naciones con justicia. De la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, hay diferentes dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diferentes servicios, pero el Señor es el mismo. Hay diferentes actividades, pero Dios, que hace todo en todos, es el mismo. En cada uno se manifiesta el Espíritu para el bien común. Uno recibe el don de la sabiduría, otro el don de la ciencia. A uno se le concede el don de la fe, a otro la gracia de hacer curaciones, y a otro más poderes milagrosos. Uno recibe el don de profecía, y otro el de discernir los espíritus. A uno se le concede el don de lenguas, y a otro el de interpretarlas. Pero es uno solo y el mismo Espíritu el que hace todo eso, distribuyendo a cada uno sus dones, según su voluntad. Palabra de Dios. Palabra de Dios. ¡Aleluya! 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 Dios nos ha llamado por medio del Evangelio a participar de la gloria de nuestro Señor Jesucristo. ¡Aleluya! 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 El Señor esté con ustedes Del Santo Evangelio según San Juan En aquel tiempo hubo una boda en Cana de Galilea A la cual asistió la Madre de Jesús Este y sus discípulos también fueron invitados Como llegara a faltar el vino, María le dijo a Jesús Ya no tienen vino Jesús le contestó Mujer, ¿qué podemos hacer tú y yo? Todavía no llega mi hora Pero ella dijo a los que servían Hagan lo que Él les diga Había allí seis tinajas de piedra De unos cien litros cada una Que servían para las purificaciones de los judíos Jesús dijo a los que servían Llenen de agua esas tinajas Y las llenaron hasta el borde Entonces les dijo Saquen ahora un poco Y llévenselo al mayordomo Así lo hicieron Y en cuanto el mayordomo probó el agua Convertida en vino Sin saber su procedencia Porque sólo los sirvientes la sabían Llamó al novio y le dijo Todo el mundo sirve primero el vino mejor Y cuando los invitados ya han bebido bastante Se sirve el corriente Tú en cambio Has guardado el vino mejor hasta ahora Esto que Jesús hizo en Cana de Galilea Fue la primera de sus señales milagrosas Así mostró su gloria Y sus discípulos creyeron en Él Palabra del Señor Y sus discípulos creyeron en la iglesia 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 Como el esposo se alegra con la esposa Así se alegrará tu Dios contigo Así terminaba el texto de la primera lectura Que hemos escuchado hoy Tomado del profeta Isaías Anunciando esta nueva manera de relacionarse Dios con nosotros Por medio del amor Por medio de esa entrega Sin condiciones Entre quienes se aman Como el esposo con la esposa Lo cual producirá una enorme alegría Y así comienza entonces Jesús Según el evangelista Juan Como hemos escuchado En esta hermosa escena Su ministerio público Es decir, su actividad abiertamente Para manifestarse como el Mesías El que viene a cumplir Lo que Dios había prometido Como un tiempo de preparación Había sido para el pueblo de Israel La alianza sinaítica Una relación entre Dios y su pueblo En donde ambos se comprometían A cumplir la parte La responsabilidad asumida Expresada en las tablas de la ley Expresada en las tablas de la ley De los diez mandamientos A esto se le llama Una alianza bilateral Tú cumples esto y yo te cumplo esto otro Tú cumples los diez mandamientos Y yo estaré contigo ayudándote Para que siempre te vaya bien Si alguien rompe ese pacto Entonces la parte Queda desligada de su compromiso Esta primera etapa Planteada en la historia de Israel En el Antiguo Testamento Viene a ser superada Y plenificada en Jesucristo Por la alianza Que ya no está regida Por nuestra conducta específica Si cumplimos o no Los diez mandamientos Si no está regida por el amor Es decir Que aunque nosotros cometamos un pecado O hayamos caído En nuestra limitación Y debilidad Y nuestra fragilidad No hayamos cumplido Los diez mandamientos El amor de Dios No se va a apagar Va a continuar Pero necesita Nuestra correspondencia Es lo único que nos pide Y es lo que vemos aquí En este texto De esta escena La alianza Se manifiesta A través del amor De los esposos Por eso El evangelista Nos presenta Esta escena De unas bodas Los novios Son simplemente Una alusión A esta nueva alianza Del amor Pero los personajes Principales Que vemos en el texto Son Jesús María Sus discípulos En la fiesta Propia De unas bodas En la relación Propia Del amor Entre Dios Y nosotros Que se necesita Para dar esta correspondencia De nuestra parte A Dios Veamos lo que hace María Se da cuenta Que hay una necesidad Tiene ella Esta sensibilidad Sobre lo que pasa En su entorno Se acerca A Jesús Y le dice ¿Qué crees Jesús? Se les acabó El vino En la fiesta Hace una Súplica A su hijo Muy delicada Jesús Le responde Aparentemente Sin una Respuesta Positiva Como lo hace Dios En muchísimos Momentos De nuestra Vida En que nosotros Elevamos Nuestra oración Y pareciera Que no tenemos Respuesta De parte De él Así pasa Entre María Y Jesús En esta escena Sin embargo María Está confiada En que Su hijo Algo hará Y por eso Llama A los Sirvientes Y les dice Hagan Lo que Él Les diga Hagan Lo que Él Les diga Tener Esta Plena Confianza En que El amor De Dios Siempre Va A actuar Y ¿Qué es lo Que sucede? Estos Sirvientes Dice Obedecen A Jesús Que les Pide Que traigan Las tinajas Que estaban Llenas De agua Y se La llevan A Jesús Jesús Les dice Ahora Repártanla Entre Los Comensales Y todos Se Admiraron De que Lo que Salía De esas Tinajas Era un Vino Exquisito Sabroso Único Mejor Que el que Se había Acabado Así es La relación Entre Dios Y nosotros Cuando dejamos De conducirnos En la Primera Alianza Bilateral En donde Estamos Atemorizados Cuando cometemos Un pecado Y pensamos Que Dios Ya no nos Va a querer Pasamos A un Vino Mejor Que es El vino Del amor Que produce La alegría De saber En alguien Que pase Lo que pase Siempre Estará Para ayudarnos Para auxiliarnos Esto es Lo que Significa Que estos Sirvientes Pusieron Lo que Tenían En sus Manos Tinajas Con agua Cuáles Son Nuestras Tinajas Nuestra Vida Ordinaria La Cotidianidad Lo que Tenemos Que hacer Lo que Está En nuestras Manos Eso es Lo que Podemos Siempre Ofrecer A Dios Y de Esa Manera En esa Cotidianidad De nuestras Responsabilidades Ahí Dios Actuará Esa Debe de ser Nuestra Confianza Y esa Es Nuestra Necesidad Que tenemos De descubrir Que habiendo Hecho Lo que teníamos Que hacer A través De eso Dios Actúa Y transforma Cuántas Veces Cuando nos Acercamos A un Necesitado De ayuda Cuántas Veces En un Diálogo Padres Hijos Esposo Esposa Amigos Vecinos Compañeros De trabajo Desahogan Lo que Traen Dentro Uno Los Escucha Los Orienta Y la Persona Se siente Confortada Transformada Y empieza A renovar Su fe Y su esperanza Dios Ahí actuó ¿Qué hicimos Nosotros Lo que Podemos Hacer? Escucharnos Auxiliarnos Y Dios Toca Más A fondo El corazón De las Personas Esa es la Transformación De lo que Significa Del agua Convertida En vino Para traer La alegría De la vida Eso es lo que Tenemos Desde nuestra Cotidianidad De nuestras Responsabilidades Dios Actúa De esa Forma Como nos Dice el Apóstol San Pablo En la Segunda Lectura Va a Suscitar El Señor Carismas Entre Nosotros Inquietudes Sanas Y Buenas Porque Cuando Vemos Lo que Pasa Alrededor Nuestro Surgen Inquietudes Sanas Buenas Positivas Movidas Por el Espíritu De Dios Esto Es Lo que Nos Explica San Pablo No Todos Hacemos Lo Mismo Sino Que El Espíritu Va Suscitando Según Nuestras Personas Y Ambientes Aquellos Servicios Que Necesitan Nuestros Prójimos Esta Esta es La vida Espiritual Nuestra A la que Estamos Llamados Como Discípulos De Jesús Si Lo Hacemos Así Vamos A ser No como Los Comensales Que siguieron Disfrutando Del vino Bueno Pero Ni se Enteraron De la Acción De Jesús En Cambio María Y sus Discípulos Dice El texto Del evangelio Que Ante Lo Que Vieron Creyeron En Él Así Se Desarrolla Nuestra Fe Abramos Pues Nuestra Sensibilidad Espiritual Recojamos Estas Características Como María Poner En Manos De Jesús Nuestras Necesidades Como María Estar Atentos Para Hacer Lo Que Jesús Nos Dice A Través De Su Palabra El Evangelio A Través De La Iglesia En Sus Enseñanzas A Través De Las Mismas Acciones Que Vemos O Necesidades Que Sentimos En Nuestro Alrededor Y Ofrecer Lo Que Tenemos Y Somos Y Verán Ustedes Que Serán También Testigos De Que Dios Si Camina Con Nosotros Si Está Entre Nosotros El Reino De Dios Actúa Pidámosle Al Señor Pidámosle Aquí A María De Guadalupe Ella Que Estuvo Allí En Las Bodas De Caná Sigue Estando Con Nosotros Para Ayudarnos Para Conducirnos Al Encuentro Con Jesucristo A La Acción Del Espíritu Que Nos Ayude A Realizar Nuestra Vocación Y Misión Concreta Que Así Sea Bien Bien Gracias. Porque asumimos esta alianza nueva que nos ha traído Jesús, la alianza del amor entre Dios y nosotros, por eso aceptamos las enseñanzas de Jesucristo en donde nos revela este Dios de amor y decimos con toda la Iglesia, creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible, creo en un solo Señor, Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de Dios, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado y resucitó al tercer día según las Escrituras y subió al cielo y está sentado a la derecha del Padre y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y Dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Oremos a Dios nuestro Padre y pidámosle que escuche compasivamente por el amor que nos tiene nuestras plegarias. Digamos, Padre, escúchanos. Por la santa Iglesia de Dios, para que Dios nuestro Señor le conceda la paz y la unidad y la proteja en todo el mundo, oremos. Padre, escúchanos. Por los gobernantes de nuestra patria y de todas las naciones, para que Dios nuestro Señor dirija sus pensamientos y decisiones hacia una paz verdadera, oremos. Padre, escúchanos. Por los que están en camino de conversión y por los que se preparan a recibir el bautismo, para que Dios nuestro Señor les abra la puerta de su misericordia y les dé parte en la vida nueva de Cristo Jesús, oremos. Padre, escúchanos. Por nuestros familiares y amigos que no están ahora aquí con nosotros, para que Dios nuestro Señor escuche sus oraciones y lleve a la realidad sus deseos, oremos. Padre, escúchanos. Por nuestros hermanos peregrinos, pescadores de la Villa de Guadalupe, oremos. Padre, escúchanos. Por nuestros hermanos difuntos, Valentina Zúñiga, Maximina Flores, Ricardo Romero, Sebastián Sánchez, oremos. Padre, escúchanos. Pidamos también por esta semana de oración, por todos los cristianos y por todas las religiones, para que seamos siempre factores de paz y no de conflictos, oremos. Padre, escúchanos. Pidamos por la Jornada Mundial de la Juventud que se celebrará esta semana próxima en Panamá, oremos. Padre, escúchanos. Dios y Padre nuestro, que en la hora de la cruz invitaste a la humanidad a unirse a Cristo, Esposo y Señor, escucha nuestras oraciones y haz que la Iglesia experimente en el convite dominical de la Eucaristía la fuerza transformadora del amor de Cristo y sepa pregustar en este convite la esperanza alegre de las bodas eternas por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bendito sea el Señor por este país perdido, que generoso nos diste para caminar contigo. Y será para nosotros un alimento en el camino. Ofrecemos el trabajo, las pruebas y la alegría. Bendito sea el Señor por este país perdido, que generoso nos diste para caminar contigo. Y será para nosotros un alimento en el camino. Bendito sea el Señor por este país perdido, que generoso nos diste para caminar contigo. Amén. 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 Una vez que se celebra el memorial de este sacrificio, se realiza la obra de nuestra redención, por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes, levantemos el corazón, demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro. Quien compadecido del extravío de los hombres, quiso nacer de la Virgen María. Muriendo en la cruz, nos libró de la muerte eterna, y resucitando de entre los muertos, nos dio vida eterna. Por eso con los ángeles y arcángeles, y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, Santo, Santo es el Señor Dios del Universo. Escrito Santo. ¡Gracias por ver el video! Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, y dando gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias, te bendijo, y lo pasó a sus discípulos, diciendo, Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos, en esta acción de gracias, el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu Iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo. Formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo Espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos. Con María, la Virgen Madre de Dios, San José su Esposo, los apóstoles y los mártires San Juan Diego y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirme en la fe y en la caridad a tu Iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro Arzobispo Carlos, al Orden Episcopal, a los presbíteros y diáconos, y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad, recibelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con él y en él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. 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 Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza nos atrevemos a decir Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal Líbranos Padre de todos los males y concédenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de todo peligro mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo Señor nuestro Jesucristo que dijiste a tus apóstoles La paz les dejo mi paz les doy No tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos La paz del Señor esté siempre con ustedes Dense fraternalmente un saludo de paz Ordeno de Dios Ordeno de Dios Ordeno de Dios ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!